El fraccionamiento Sotavento en la calle 108 en el barrio de Santa Lucía parece un desierto sin una gota de agua desde hace una semana. Los vecinos comentan que es un problema añejo desde la construcción del fraccionamiento, pues siempre ha escaseado el agua, por lo que han tenido que tomar medidas al respecto. Ya lo hemos reportado que ya tiene una semana de que no tenemos el servicio de agua potable y aparte es lo que normalmente sufrimos en esta colonia. Comenta que primero que se había quemado una bomba, segundo que era una falla mecánica y después resulta que el agua que surte las bombas no está llegando a tiempo. Entonces hemos visto la necesidad de estar acarreando agua. Se va el agua así por completo, de repente que viene, yo no sé por qué lo hacen. Una semana. Una semana. Compro agua, te pomo para que yo lave mi ropa y todo. Otro vecino manifestó que solicitaron una pipa de agua, pero fue una solución momentánea, por lo que piden una solución definitiva. Con imágenes de Julio Caballero, Karime Totosaos Fernández, Telemar Noticias.